Cuando piensas que el amor Si no puedes ser feliz, no te rindes, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No tienes que fuerte quizá que Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Fiesta solo en un rincón La tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Y andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No tienes que fuerte equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Volando encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar ¡Vuela, vuela! No quiero hacer más equis banques ¡Vuela, vuela! Nadie controla tu imagen ¡Vuela, vuela! Verás de todo imposible ¡Vuela, vuela! Despierta tu mente ¡Vuela, vuela!